Creo que llegamos bien, llegamos muy bien. Los dos partidos anteriores en casa yo creo que el equipo ha rendido a una buena altura para llevarse la victoria. Esperemos hacerlo igual de bien, pero que se quede los tres puntos en casa. Es un derbi bonito, pero aparte ya nos estamos jugando la clasificación y todo ello de luego la verdad y todo cuenta. Por eso es un partido muy importante, trascendental. No hay todavía ninguno, pero sí muy importante. Sí, bueno, la afición, ya viste el último partido, cómo se quedaron después del pitido final, a que salieron después del vestuario para estar con ellos. Es un 10, ya el año pasado fueron de 10, este año sin igual. Y no cabe duda que el jugador lo que quiere es conseguir esa victoria para ellos, porque desde el minuto 1 hasta el 90-93 están animando. Yo me siento un privilegiado siendo futbolista, eso es lo primero. Luego, que te valoren compañeros, técnicos, etc., es importante, afición. Espero que algún día esta dirección también piense en lo mismo o me valoren. Y nada, pues a partir de ahí yo seguir al máximo nivel y aportar mi granito de harina, porque ya te digo que hubo situaciones muy complicadas el año pasado. A este equipo se le dio la viabilidad subiendo a la primera división. Y todo lo que sufrimos el año pasado nosotros no lo vamos a tirar por tierra este año. Yo lo que tengo que seguir jugando y a mí no me afecte nada absoluto de cómo está, cómo va a estar el contrato. A mí nunca, desde mi llegada aquí no me ha afectado nada. Mi llegada que se llame extradeportivamente no me ha afectado nada y no me va a afectar hasta final de temporada. Creo que desde mi llegada estoy respondiendo como profesional y hasta el 30 de junio soy jugador del Real Vallecano y tengo que responder con lo mismo. Primero, el sentimiento hacia la franja es enorme porque me ha hecho sentir el rayismo al máximo y más cuando lo que pasamos el año pasado. Y bueno, fíjate este año que a priori estamos mucho mejor que el año pasado.